Que quizás no se toca es porque no sabe cómo abordarse. Nosotros lo primero que pedimos es la formación, estos camaradas y compañeros. Segundo, que se asuma consigo la lucha, la lucha por la igualdad, el humanismo, que eso justamente hacia allá avanza el socialismo. Y necesitamos el tema de la discusión de la ley contra la discriminación por la identidad sexual, su identidad o expresión de género, que se tipifique los crímenes de odio. Porque si tú no hay una sanción, o sea, la discriminación, la gente va a seguir discriminando. Porque el artículo 21 de la Constitución dice que no se va a discriminar a nadie. Y a nosotros no discriminan, entonces hay que sancionarse la discriminación. El tema se va a también, según el PN de Derechos Humanos, se va a reformar el Código Civil. Nosotros estamos solicitando allí justamente la reforma del artículo 44. ¿Para qué quieren la reforma del Código Civil? Justamente para que el derecho al matrimonio sea extendido y sea igualitario para nosotros también poder alcanzar ese derecho. Y el Estado pueda reconocer... Y el derecho al divorcio también, ¿verdad? Claro, el derecho al divorcio. Eso viene con todo su juguetico. Entonces nosotros estamos solicitando eso, pues. O sea, que sea asumido y seguir allá más adelante. Porque eso es simplemente un peldaño que nosotros como comunidad queremos alcanzar. ¿El derecho a la adopción lo tienen entre los planteamientos en este momento? ¿Usted está de acuerdo con que las personas sexo, género o diversas puedan adoptar? Claro, es necesario. Es necesario que sea reconocido la... ¿Y quiénes se oponen a eso radicalmente porque consideran que es una aberración? Es que el tema... Nosotros tenemos hijos. Es que nosotros estamos pidiendo la comaternidad y la copaternidad. O sea, son nuestros hijos biológicos que deben ser reconocidos. Ahí está el caso de Ginibé y Migdeli. Caso emblemático. Claro. Una dio el óvulo y la otra lo gestó. O sea, es hijo de ambas. Pues la comaternidad debe ser reconocida aquí en Venezuela. Es hijo de los dos. O sea, quizás, bueno, que vamos a adoptar un niño que una familia heterosexual lo rechazó, lo lanzó, lo abandonó, bueno, porque no podemos darle el amor también que se merece. Entonces, hay estudios que... ¿Y ustedes educarían a ese niño para que ese niño sea homosexual, heterosexual? No... Por ejemplo, porque mucha gente dice eso. No, si le dan a unos homosexuales un niño en adopción, ese niño va a ser homosexual. Yo vengo de una familia heterosexual. Y tú también, ¿no? No, yo no. Tú no, ok. Sí, yo vengo de una familia heterosexual y justamente eso, pues nosotros no somos criados, pues nosotros no hacemos homosexuales. Que es una preferencia estar con alguien o estar con... Eso quizás sí. Es una preferencia vivir en el clóset. Que quizás uno, como dice el presidente, hay unos compañeros de estos 167 que están en el clóset. Esa es su preferencia, vivir en el clóset. ¿Hay muchos? No sabemos. O sea, esperemos que nosotros queremos que esos compañeros asuman con gallardía, con orgullo, con dignidad. ¿En Estados Unidos ocurre cada rato un senador, un representante o un artista? Ya la humanidad, ya eso, el 80% de América, el continente americano, tiene derechos igualitarios. Estamos a la cola. Tenemos que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando porque nos estamos quedando atrás. Y el siglo XXI creo que nuestros políticos deben estar a la altura, pues. Y les falta bastante por avanzar. ¿Tú qué dices? Bueno, primero decirte que la homosexualidad no se pega, no se hereda y no se aprende. Es algo con lo que nosotras y nosotros nacemos. Fíjate tú, el 4 de agosto hubo una marcha que hicieron los grupos evangélicos hasta la Asamblea Nacional, que hay que decirlo, es la primera marcha que se hace en Venezuela contra los derechos humanos de un grupo vulnerado. Estos compañeros y estas compañeras reunieron 120 mil firmas contra nosotras y nosotras. Oye, entonces hay bastante gente que se opone a ustedes, ¿no? Hay bastante gente que se opone, pero también hay bastante gente que está a favor de la igualdad. Y somos muchos más las que estamos y los que estamos a favor de la igualdad. Y entonces ellos llegaron a la Asamblea Nacional e hicieron su petición, pues, que aquí en Venezuela no se aprobara el matrimonio igualitario, entre otras peticiones. ¿Ustedes han conversado con ellos? No hemos conversado como tal con los dirigentes de allí, pero sí hemos tratado de conversar con la gente que estuvo en la marcha, porque nosotros hicimos como una barrera para discutir algunas cosas allí. Pero lo que nos decían era, bueno, que la familia es un papá, mamá, hijo e hija y dejan por fuera otro tipo de familia. ¿En esos grupos no hay gente en el clóset? ¿En esos grupos evangélicos o cristianos, etcétera? Claro, yo me imagino... Con tu respeto, no quiero... Yo me imagino que debe ser una tortura para un compañero, una compañera homosexual en esos espacios donde día a día se les va soscabando su autoestima. Cada vez que tú vas a la iglesia y se te dice en la iglesia que lo que tú haces está mal, que Dios te aborrece por lo que tú eres, yo creo que la autoestima de esas personas puede llegar incluso al suicidio. Entonces tenemos que estar claros y claras de qué es lo que estamos promoviendo. Cuando se apela al concepto de que, bueno, Sodoma y Gomorra, ¿qué dicen ustedes? Bueno, en la Biblia dice que Sodoma y Gomorra no fue destruida por el tema de la homosexualidad. Sodoma y Gomorra fue destruida por la inhospitabilidad, y eso lo dijo Jesús y eso está escrito en la Biblia. Se le preguntó. Pero incluso, ¿y qué es el tema de nosotros? No es un tema religioso. Sabemos que la religión, a pesar de que estamos en un Estado laico, la religión influye mucho en las decisiones, y quizás el lobbying evangélico también ha influido mucho, pero tenemos que estar hablando de temas de derechos. O sea, la constitución es la que prevalece. No es un tema religioso, es un tema de derechos civiles. No es un tema religioso porque aquí hay musulmanes, santeros, o sea, los evangélicos están en contra de cualquier avance, porque son conservadores. Incluso estuvieron en contra, la iglesia estuvo en contra de la independencia. Ahí vemos el tema de Bolívar, o sea, estuvieron en contra de eso, pero seguimos avanzando, y por eso no nos vamos a quedar. Por cierto que hay países todavía donde, si bien el caso de Venezuela no se considera la homosexualidad un crimen, pero hay países donde sí se considera un crimen, y son asesinados, son, digamos, ejecutados, torturados. Como en Uganda, nosotros, incluso nos es preocupante de que en Uganda, ahí ya todavía en el siglo XXI, haya países donde se condena y seamos ejecutados, pues. O sea, una condición humana, pero hay que seguir avanzando, pues. Y ese es el tema religioso. Por ejemplo, en Uganda la mayoría son cristianos, y el 80% no saben ni leer ni escribir de la población. Entonces ya vemos el tema de la ignorancia, que también influye mucho en eso. Pero vemos que también el tema de la firma fueron recogidas porque nadie está en contra de las familias. Entonces tú le dices, vamos a proteger la familia, firma aquí. Y la gente firmaba, sin saber lo que estaba haciendo. Muchas de las personas firmaban por la protección de la familia. ¿Quién va a luchar? Todos somos pro familia. O sea, nosotros luchamos por la familia, por la familia, la diversidad de familia. No hay una sola forma de ser familia. Entonces es un derecho humano el cual nosotros estamos luchando también. En el hogar que ustedes componen, porque ustedes son una pareja, ¿quién es el jefe del hogar ahí? Bueno, es un equilibrio. Pues yo creo que tú mandas más ahí. Yo creo que tú mandas más. No, yo creo que es un equilibrio que nosotras y nosotros hacemos. Sí, y lo tratamos también de hacer. Porque justamente es eso, cuando hay un problema, se conversa justamente para digrimir las diferencias. Claro, tenemos problemas como toda pareja. De que si deja el cepillo, de que si no lo deja, de quién cocina, de quién no cocina, de quién frega. Pero son problemas... Es cierto que en una pareja, en el caso de una pareja homosexual, hay uno que tiene el rango femenino, el rango femenino y el otro masculino. ¿Es verdad? No creo que sea el rango femenino. Creo que sí se asumen roles. En el caso de ustedes, por ejemplo. Ambos cocinamos, ambos buscamos el dinero. O sea, eso es el tema de tener la claridad y por eso somos profeministas. Y hay familias heterosexuales donde el hombre es el que se queda en la casa cuidando a los hijos y cocinando. Y la mujer sale a trabajar. Y en el caso de ustedes, ¿quién manda a quién? No, no. O sea, somos consensuados. Tomamos las decisiones. Somos emancipados y tomamos las decisiones en consenso. O sea, porque a veces hay una crianza no es igual a la otra. Venimos de situaciones diferentes y justamente... Y las familias de ustedes, las familias de tu parte, las familias de tu parte, ¿cómo se asumen? Digamos, con la relación, ¿cómo la asumen? Sí, hemos convivido durante... Yo hemos convivido con la familia de él, he convivido con mi familia y estamos un tiempo allá, estamos un tiempo aquí y totalmente normal, pues. Igual con su bebé, porque es su bebé biológico, pues. El cual, por ejemplo, nosotros necesitamos el reconocimiento del Estado. Porque si no tengamos reconocimiento, nosotros no vamos a dejar de ser una familia. Entonces, vamos a seguir luchando. Así como nosotros, hay miles, hay millones de homosexuales allá afuera esperando por nosotros. Simplemente somos su voz. Y por eso es que el Estado debe avanzar en el reconocimiento de toda la familia y de todos los derechos. El país, ¿cómo ven el país ustedes actualmente? Aparte de lo que ustedes... Bueno, conversamos, Pedro Pablo Fernández, de la situación económica, que es muy difícil. ¿Cómo ven ustedes el país? Yo creo que aquí debe haber una corresponsabilidad. Yo creo que se debe generar una cultura de producción, de que todas y todos seamos productivos. Yo creo que todas y todos debemos participar en el tema, incluso, de la inseguridad. O sea, nosotras y nosotros, en nuestros barrios, donde hacemos vida, sabemos quiénes son los que molestan allí. Y cómo vamos a hacer como consejos comunales, como comunas, vamos a ir en el problema junto a la policía, junto a los estados de seguridad. Ya que tocaste ese tema de la seguridad, los operativos que se realizan, por ejemplo, y a veces detienen a personas transgéneros, por ejemplo, que están en las vías, ejerciendo la prostitución, etcétera. ¿Cómo ven ustedes eso? La madrugada de este lunes, lamentablemente, murieron dos compañeras trans. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio Público, que se investiguen las causas, y por eso es la tipificación de los crímenes de odio. Mataron a dos compañeras trans en la madrugada de este lunes. Y nosotros solicitamos a que se investiguen, que se lleguen, que se esclarezcan todos estos crímenes, como el caso de la subinistra Soto Roja, Ginny B. Soto, que nosotros abogamos por que estos crímenes de odio se han investigado. Bueno, lamentablemente se ha agotado el tiempo. Un placer tenerlos por aquí. Gracias, Cody y Leandro, por haber venido. Y será entonces hasta la próxima. Nosotros vamos a despedir.